Hola amigos, gracias por haberse suscrito a mis clases de aerobics Yo soy 100% certificada por mi misma y aprobada por mi Así que no se preocupen, todo está bajo control Y vamos a ir despacio, despacio, así bien simple Porque yo sé que ustedes a veces son pendejitos, vale, les falta Pero no se preocupen mis amores, aquí estoy yo para ustedes Así que vayan a ponerse ropa sexy, ropa de aerobics Y a divertirnos Bueno, ya estamos de regreso Todo el mundo con la energía para arriba porque vamos a explotar como bombas Vamos, calentando, adelante, atrás, adelante, atrás, con entusiasmo Sorriendo Vamos Vamos, rodillas arriba, rodillas arriba, más alto, más alto Siento el fuego Vamos a ver brazos Open, 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 oh yeah Lo están sintiendo en casa Siéntenlo Vamos ahora, side to side Conmigo, conmigo Side to side Arroba Side to side, putos, camarada Vamos ahora, adelante, atrás Atrás, 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 respiren, respiren putos Wow, como estuvo eso, no estuvo sensacional, no se sienten llenos de energía, yo me siento como que me han revivido Bueno, para más suscripciones y clases, por favor, síganme en la información que aparece acá Acá, no aparece esta mierda Ahí está Bueno, así que recuerden, mi corazón está con su corazón Manténganse sexys, manténganse hermosos y sigan brillando alto Los quiero mucho ¡Gracias! 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 Gracias.